Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación Machina 4K. Mis queridos muchachos estoy muy contento porque estamos terminando el año y como cada diciembre, como ya se ha hecho costumbre en nuestro canal, vamos a realizar un balance de fin de año eligiendo los mejores televisores de este año. Eso sí, ese vídeo lo vamos a sacar antes de Navidad, yo espero tenerlo pronto pronto, lo antes posible, la verdad que depende de un televisor que me tiene que llegar para revisión y ya estaríamos cerrando para poder hacerlo porque quiero que les ayude de repente para los que estén buscando todavía algún televisor para esa fecha. Pero no solamente eso, también vamos a realizar vamos a realizar dos vídeos más de balance de fin de año. Uno se va a llamar las grandes decepciones del año 2021. Siempre, siempre abocándonos a lo que nosotros cubrimos más, que es televisión y audio también, o puede que metamos de repente consola, pero la verdad que en gran fuerte vamos a estar hablando de lo que son televisores y televisores 4K. ¿Qué se trata de tocar este punto? Por ejemplo, ¿qué televisor venía con bombos y platillos y terminó siendo una decepción? ¿Qué tecnología? ¿Qué problemas han ocurrido este año en este mundo de la tecnología, los televisores y esas cosas que nos ha acabado de dejar un muy amargo sabor de boca? Ese va a ser el primer especial y va a estar ya listo la próxima semana. Luego de eso vamos a ir a otro especial que se va a llamar las grandes sorpresas del año 2021. Acá vamos a abocar a todas aquellas gratas sorpresas que nos sorprendieron este año. Televisores que no veíamos de ninguna parte, que de repente nos sorprendieron. Tecnologías que nos sorprendieron. Nuevamente, en audio algo nos sorprendió de repente para los que buscaban con theater. Todo eso lo vamos a tratar en ese capítulo que va a ser el segundo especial que va a ocurrir la semana siguiente a la próxima. Y por último, la tercera semana vamos a hacer ya el definitivo los mejores televisores del año, donde vamos a premiar los mejores televisores de este año para que tú puedas. Ya esta lista es definitiva. Hemos compensado todo lo que hemos visto a lo largo del año con también lo que hemos ido probando ahora y tiramos nuestra lista final y definitiva sobre cuáles son los mejores televisores de este año 2021. Como mi canal es latinoamericano, me voy a abocar a modelos que llegaron a Latinoamérica. Gran parte de Latinoamérica. Vamos a hablar a lo mejor de televisores Sony, LG, Samsung, Hisense y TCL. Marcas como Vicio no las voy a tocar porque no me llegaron, no llegan a mi país. Y marcas como Philips la verdad que llegan de tan mala forma con alguna cosa igual que Panasonic que prefiero ni siquiera meterlo al listado porque los contendores serios de ellos no llegan a mi país tampoco, no tengo cómo acceder a ellos. Así que vamos a hacerlo basado en esas marcas. Sony, LG, Samsung, Hisense y TCL. Voy a tratar ahí de cubrir todas las marcas para ahí tratar de armar un bonito listado. Pero ¿por qué estoy haciendo este video? Porque quiero primero que nada que sepan bien lo que se viene y porque quiero que tú me cuentes en comentarios porque todos los comentarios que tú pongas acá yo voy a tratar de hacer un espacio en cada uno de estos videos donde voy a meter sus opiniones. Entonces me gustaría que también ustedes comenzaran a opinar. Primero, quiero que me cuenten ¿Cuál para ti fue el mejor televisor de este año? Segundo, ¿Cuál para ti fue la gran decepción de este año? Y tercero, ¿Cuál para ti fue la gran sorpresa de este año? Los comentarios que vayan poniendo, como este video es un video que va a seguir, voy a empezar a tratar de incluirlos en cada uno de los videos mostrando la imagen para que puedan ir viendo los comentarios que van poniendo porque me parece que todas las opiniones también son súper válidas y me parece que puede ser un ejercicio bastante entretenido pero nos vamos a abocar, le insisto, en estos tres especiales para lograr cerrar este año y vamos a hablar, a ver, les adelanto un poquito, por ejemplo, qué grata sorpresa, un ejemplo de grata sorpresa este televisor Sony X85J que de la nada apareció con HDMI 2.1 a un precio mucho más aterrizado y sin duda fue una sorpresa grata pero muy muy buena ¿Qué decepción voy a adelantar yo? ¿Qué decepción encuentro este año? Para mí, por ejemplo, una gran decepción de este año fue la tecnología mini LED que tanto se esperó en la C, se habló que era el próximo mes lo más cercano a lo LED y vimos, la verdad, que paupérrimos resultados aplicados de tecnología mini LED, por ejemplo, en Samsung, en LG vamos a hablar más de eso cuando hablemos de las decepciones del año ¿Y en cuántos mejores televisores? Bueno, tenemos claro que en la lista va a estar el LG C1 y el Sony X el Sony A80J, perdón, que es el más tope de gama que llegó Sony acá pero no solo eso, te vamos a sorprender con bastantes modelos que a lo mejor no te imaginabas que iban a estar ahí la idea de nuestra lista de los mejores televisores es que va a partir de la gama más baja dándote el mejor televisor gama baja, mejor televisor gama media, mejor televisor gama media alta mejor televisor ya pero con bombos y platillos y tiremos cohetes al cielo bueno, espero, espero que les guste este listado, espero que lo complementen e insisto, gran parte de este complemento lo van a hacer ustedes por eso los invito a comentar, en este caso, no a preguntar recuerda que el martes ya tendremos tiempo para preguntas el martes es el directo donde yo les respondo todas las preguntas y si eres miembro, machina o mecenas recuerda que el domingo tenemos el directo exclusivo donde les respondo a todos ustedes y estamos ahí harto rato pero la idea de acá es que con sus comentarios participen ¿Cuáles son tus televisores favoritos de este año? ¿Cuál es tu gran decepción de este año? ¿Cuál es tu gran sorpresa de este año? espero que los pongan en comentarios y que participen todos y también podamos tener tu opinión que por supuesto son todas válidas y siempre que acá se emite una opinión con respeto va a ser siempre muy respetada si tú eres miembro o eres mecenas machina te cuento que para que no se te mezcle con todos los comentarios porque van a ser sin duda muchos tus balances de cuál es el mejor televisor del año la gran decepción del año y la sorpresa del año voy a crear un post exclusivo para miembros en la pestaña comunidad que solo lo van a ver los miembros y voy a crear un post en Patreon donde tú te vas a poder expresar y esos mensajes que vas a poner aparte de mostrarlos los voy a leer en cada capítulo voy a leer por completo el mensaje voy a dar tu nombre, etc. así que vote, participa porque quiero que tengamos una gran, gran diversidad de opiniones para que puedas tener un montón de... porque si no es perfectamente respetable que a lo mejor no estés de acuerdo con mi elección pero a lo mejor vas a estar de acuerdo con la elección de un mecenas o un miembro o de un suscriptor del canal acá en los comentarios de YouTube entonces eso es lo entretenido que podamos tener un montón de abanicos de opiniones para que puedas tomar una decisión viendo un montón de listas si ves que hay un televisor que se repite como mejor del año en mi lista, la lista de los mecenas la lista de los miembros, en los comentarios es que efectivamente ya es un televisorazo podríamos decir y si ves un televisor que se repite como decepción del año en las mismas tres listas que ya lo tienes que evitar por eso quiero hacer esta conjunción esta especie de prisma de tres golpes para que podamos elegir bien bueno, un abrazo gigante espero que estén muy bien que les haya gustado este video y que participen quiero leer sus opiniones quiero saberlas porque de verdad que también hay que siempre tomar en cuenta todas las opiniones un abrazo gigante recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si nos quieres apoyar ya lo sabes puedes hacerte un miembro del canal apretando join y tener acceso anticipado a todos los videos a las instancias de participación de miembros solamente como la que te estaba mencionando y también a nuestro directo exclusivo de convivencia preguntas de los días domingo donde estamos echados para atrás bar en mano conversando y charlando de forma privada y por supuesto si nos quieres si ya necesitas más que eso necesitas una asesoría tecnológica completa necesitas qué sé yo bajar videos test demo quieres ya apoyarnos incluso en la concepción de los mismos programas transformate en un mecenas Machina en www.patron.com slash machina4k ojo tantos mecenas como patrones tienen si están en Chile beneficios con la tienda Music World así que si necesitas comprar algo en Music World de audio contáctate conmigo dejame un mensaje ahí en esos posts que coloco de miembro con tu correo o con algo yo te contacto y te doy un contacto exclusivo que tenemos con nuestro vendedor asignado de terno y corbata para nuestras cosas que siempre les hace un cariñito a todos los que siguen a Machina bueno un abrazo gigante que estén muy bien chao chao y Gracias por ver el video.